Nosotros nos acercamos a Tacuapimiri a raíz de que ellos armaron su Facebook y vimos que estaban pasando necesidades y ellos mismos pedían alimentos. Esta comunidad queda en Mado, a un kilómetro y medio de la ruta. Ese camino estaba cerrado por el tema del coronavirus al principio de la cuarentena. Teníamos que ir cinco kilómetros, sino el otro camino alternativo es cinco kilómetros por el monte y las chacras, atravesando chacras hasta Mado. Y ahora ellos tienen su comedor y su merendero. Estamos hablando de 18 familias, 54 personas en total, con niños, abuelos. Lo que está faltando es la luz. Yo estoy yendo a hacer los trámites, la gestión para apurar acá en Emsa. Fue pasado a la zona rural que me dijeron. Y ahora el lunes tengo que ir de nuevo a preguntar en qué quedó, porque lo que se necesita es que se conecte. El poste de luz está a 1.200 metros de la aldea. Sería la conexión de luz hasta la aldea. Nosotros, la poderosa, hablamos con el intendente de Mado. Y él nos aseguró, nos prometió, dio su palabra, que dijo que en una semana, una vez que esté puesta la luz en la aldea, en una semana le ponen el pozo con perforación a la aldea. Pero sí o sí se necesita la luz para que trabajen las máquinas. Sería lo primero para poder garantizar el agua potable. Y de mientras tanto pedimos, pero nunca es suficiente la ayuda que el intendente nos brinda. Agua tampoco es suficiente. Ya les dio a ellos, les llevó agua potable, pero no es suficiente. Porque hay muchos niños chicos. Imagínate que ellos están con el merendero y están preparando el agua de la merienda con agua del arroyo. Que no sabemos si está contaminada por los pinos, por agrotóxicos. La verdad que es una situación urgente que hay que solucionar. Que ellos armaron su propio Facebook. Y ahí hicieron el pedido a la población. Y ahí nosotros los llamamos, nos comunicamos. Y hoy en día ellos cuentan con su propia asamblea de La Poderosa. La Poderosa tiene la revista La Garganta Poderosa. Ahí nosotros ponemos toda la realidad que sucede en los barrios de todo el país. Son 154 asambleas en todo el país. Por ejemplo, ellos tienen que construir su aula satélite. Los chicos no están siendo escolarizados. Tienen gente grande. Todavía son analfabetos que no están llegando a la posibilidad de poder aprender a escribir. Eso es fundamental. Es la construcción del aula satélite. Tienen aprobado el cacique Francisco Silva. Tiene asegurado el permiso para construir el aula satélite. Pero no tienen los medios para la construcción. Nosotros, La Poderosa, hablamos con el intendente. Y él dijo que nos iba a conseguir corte de casa. Algunas chapas. Pero bueno, todavía estamos a la espera. Nosotros quisiéramos que se construya. Para ya poder, tal vez, el año que viene, si se puede. Tal vez se normalice la vida con el tema de la pandemia. Y poder empezar las clases. Que asista algún profesor que llegue hasta la aldea. No tienen puestos de salud. Las casas típicas son con maderitas de palo. Se pone primero un nylon negro. El típico lona negra. Hay un acceso que está bueno. Que es cerquita de la ruta. Que es a un kilómetro y medio. Está bueno cuando no llueve. Ahora está abierto. La mitad de la cuarentena estuvo cerrado. El intendente cerró por precaución. Para resguardarlos a ellos. Después se abrió. Y ahora sí pueden ingresar por ahí. Si no, ellos estaban haciendo cinco kilómetros por el otro camino. Que va directamente al pueblo. Ese camino es mucho más largo. Lo que nosotros queremos es que se pamentice. Que se ponga o pedregullo o piedras. Un entoscado para que puedan tener acceso. Nosotros, la poderosa, le estamos garantizando proveerles de mercadería, de carne. Tenemos un programa que la UNICEF está ayudando a los comedores de militancia de base de nuestras asambleas. Esa es la carne que llega a la asamblea de Tacuapimirí, ¿no? De la aldea. Cuando llueve, se hace muy difícil poder ingresar con la camioneta para llevarles la mercadería. O ellos salir a poder comprar alimento. O salir a trabajar. Por eso necesitamos que sí o sí se les mejore ese camino, esa entrada. Nosotros tenemos lo que es anonimato, se llama, dentro de la organización. Primero esto empezó como una cadena solidaria y con mucho corazón. Muchos artistas colaboraron. Se llama Tecoa Nguiá Guaraní Tacuapimirí.